Tenemos una enfermedad dentro Que asciende como la bilis que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta Está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa Solo cuando sabemos que nos aqueja podemos aspirar a encontrar su cura ¿Qué opinión le parece? Está claro que ha perdido el juicio Eso pensamos nosotros Queremos que viaje a Suiza y traiga de nuevo al señor Pembroke Lo que ofrecemos aquí es un sencillo proceso de purificación Lejos de las presiones del mundo moderno ¿Piensa llevarse al señor Pembroke con usted? ¿Hay algún problema? Es nuestro paciente, no nuestro prisionero ¿Has venido para la cura? No, de hecho me voy a ir ya Nadie se va nunca Bienvenido de nuevo señor Lockhart ¿Síntomas de conmoción? Sistema inmunológico debilitado Me gustaría recomendarle un tratamiento Imagínese como una depuración de la mente Así como del cuerpo Algunos pacientes experimentan visiones Pero tranquilo, son las toxinas que abandonan el organismo Hay una oscuridad tremenda aquí Han pasado 200 años Esto está pasando ahora Dijiste que nadie se marchaba ¿Qué pasa con ellos? Te he visto a los canáveres Escuche lo que dice No es usted un hombre sano Quieren hacerme creer que estoy loco ¡Cana! ¿Qué me está pasando? Forma parte de la cura ¡No hay ninguna cura! Acepte el diagnóstico Y lo verá Nos está de maravilla aquí No hay ninguna cura No hay ninguna que hacer No hay dónde ir No quiero ser tratado Gracias por ver el video.